en la pista lote número 11 el lote número 11 es una vaca parida con una cría macho que peso 440 kilos 440 kilos llegó de puerto boyacá a la base son 5 500 5 500 de base lote 11 empezaba a las 10 y 24 de la mañana 10 y 24 de la mañana la hora del pesaje